Hola majetes, muy buenas y bienvenidos al capítulo 4 de Blitz Control Park O sea, construir puentes aquí por un tubazo Después del último capítulo que fue... El fail más grande de la historia de la humanidad Hoy sí, vamos a construir algún puente que otro Haciendo las cosas bien De hecho, este de aquí, ¿vale? He estado probándolo y creo que he llegado a la conclusión final De que este puede funcionar De uno de ellos que está haciendo las pruebas, ¿vale? Lo he borrado para que lo veamos desde cero Este es el primero de los desafíos Y en este caso nos toca el desafío de, bueno, lo de máximo de 20.000, ¿vale? Haciendo las cuarticos, que no sean más de 20.000 Este nos llevó bastante trabajo, ¿vale? Pero vamos a intentar superarlo esta vez Vale, en teoría he visto, en fin, por lógica Que haciendo estos más cortitos, ¿vale? Bastante más cortitos En este caso no sé si tanto, ¿vale? No sé si tanto Pero vamos a empezar haciéndolo cortito, ¿vale? Para que tenga mayor resistencia, más que nada, ¿vale? Que también he visto que, bueno, las físicas de este juego Están bastante bien en ese sentido O sea, que tienen bastante fuste Vale, esto lo vamos a poner así Y aquí tenemos bastante fuerza Parece reunida Así que, bueno, vamos a partir desde esta base Y vamos a ir conectando el asunto Otra vez más Haremos cortito, en este caso nada Ahí lo tenemos Pero aquí también vamos a cortar un poquito las distancias, ¿vale? Ahí lo tenemos Vale Y aquí vamos a cortar también un poquito más las distancias, ¿vale? Aquí Creo que me está saliendo ahora mismo igual Vale, me parece que una de las ideas que tuve Voy a hacer esta así ¿Vale? En fin Esta parte dale bastante fuerza, como veis Y esta de aquí ¡Epa! No, tú no, tú no, tú no Vale Y esta ya me parece que utilicé el cable Es que está haciendo brebillas Con la idea de que, bueno Dentro de lo posible no sea tan humillante el tema Pero aún así no lo comprobé Quiero decir que no he comprobado si realmente funciona lo que estoy haciendo ahora mismo ¿Vale? Vale, vamos a ver Me faltará Tengo un poquito de cuartos No, este ya no puedo ponerlo Vale, vamos a probarlo así, ¿vale? No sé si petará Pero vamos a probarlo con los camiones directamente Vamos a ir a los camioncitos gays Uf, 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 uf Vale, esta no funciona Pero por los pelos, realmente Vale Creo que lo mejor, de hecho, será Seguir utilizando madera Vamos a ver si este capítulo no es un fail One more time Pero En cualquier caso quiero enseñaros lo tal cual salga No quiero No quiero Quitaros El gusto de verme fracasar tampoco Vale, aquí Eso sí lo tenemos Vamos a ver si acabo de darle fuerza Que lo desconozco Raro Cuando menos, ¿eh? A ver si funciona simplemente Sé que me ha pasado, ¿eh? Quiero ver si realmente eso hace ganar fuerza A este eje de aquí Que es el que más sufre No Dios mío Empezamos igual No, no No De todas formas voy a empezar a hacer cortes seguramente Porque paso de este fracaso tan absoluto Vale, creo que no utilicé, de hecho En la prueba Vamos a ver Esto no me va Esto Este Este me está dando problemas Vamos a dividirlo entre dos Vale, así Creo que es eso, ¿eh? ¿Es tan importante todo? Vale Vale Ahora creo que me va a salir bien Por favor No Ya tenía esto otra vez Mal Vale A ver si con este también Ya comentaros que si Que posiblemente se haya solucionado el puntero He cambiado el tipo de pantalla Y puede ser que se haya solucionado el tema puntero Como esta de todas formas la seguimos muy poquitos No tiene muchos seguidores Estamos cuatro ahí Iman, dándole caña Gamer Todos esos Los sospechosos habituales Somos los que vemos esto Leobardo También la ve A ver que no me estoy dejando a alguien Seguro, ¿eh? Soy un cerdo Me dejo la gente Pero no Dos Quiero a dos por igual Madre mía Vale, ya hacer esta prueba Y si no Edito el puente hasta que vea que puede funcionar Mira, mira Se me va Vale Edito el puente y vuelvo Un segundo A ver He hecho una mini prueba Sin terminarlo porque si no me daría como pasaba y ya está Pero parece que aguanta el primer tramo Así que este lo vamos a probar Y si funciona Soy el rey Porque encima son 19.000 Y esto me pedía simplemente 20.000 O sea que vamos a probar A ver camiones gays Darme suerte Vamos a ver No, 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 no Antes ha aguantado Antes ha aguantado Esta parte ha aguantado Uf Parece que aguanta, ¿eh? Parece que aguanta Atención que me lo paso Atención que me logro Atención Uy Ha sufrido bastante pero Aquí lo veis Otra vez Oh Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa Creo que me lo pueden dar como logro, ¿eh? Oh, 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 oh Lo he dejado una puta mierda Y sin embargo lo he pasado Vale Vale Vamos a ver En teoría aquí, ¿qué pasa? Me falta simplemente ese logro, ¿vale? Que es el de El de la resistencia, ¿verdad? Bueno, ya que lo tengo Ya que lo tengo así Me falta que es 30.000 Pero que no tenga un 40% de daño, ¿vale? Entonces creo que la clave estaría en ese punto Creo que estaría aquí Porque es donde ha sufrido más ¿Vale? O sea que podríamos poner esto De hierro Vale Y lo otro que pondríamos de hierro Pues sería este de aquí A ver Y creo Que puede funcionar bastante bien Como nos sobra perras Y tenemos que llegar hasta 30.000 Pudiendo hacer que no tenga una resistencia mayor ¿Vale? Vale Creo Que ahora mismo lo tengo A ver 40% tiene que tener de resistencia, ¿eh? Vale Vale, ya lo pasamos Caca A ver ¿Qué resistencia tiene? ¿Dónde sufre? Vale Ya sé dónde sufre ¿Y si es al lago de hierro? No Espera Un momento Vamos a ver Esto de hierro Esto así no va a funcionar Eres muy lerdo Murciano Vamos a ver Mejora Si ya tiene una resistencia del 36 Paso Eso ya lo echaré Lo echaré otro vistazo bien echado Y no así ¿Vale? Así que vamos a Ya me he pasado este logro Me he pasado uno Ya puedo decir que me he pasado un super logro ¿Vale? Y aquí tenemos el puente número 2 El de 50 metros Agüita Es seguro para coches Lo he pasado Es seguro para camiones Lo he pasado Evidentemente Haciéndolo como me da la gana Aquí entre madera y cables Tengo que conseguir uno Sin límite de dinero O sea que este Este lo creo que lo puedo conseguir Y este que el máximo es 50 Y 13.000 de máxima Que me lo pueda pasar ¿Vale? Vale Utilizando simplemente Ponía madera ¿Verdad? Madera y cables Bueno pues yo creo que esto Lo puedo conseguir A ver Esto es bastante cutre Lo que estoy haciendo ahora mismo Pero como no tengo límite Y tengo que usar madera y cables Pues me parece que puedo hacer Lo siguiente Me hago esto Todo guapo Todo guapo Ahí lo llevas Sí señor Ahí lo llevas Vale Y me quito todo esto Vale Y me sigo haciendo el túnelico Y seguramente haga un arco De mayor fuerza Y mayor resistencia Vamos a ver Vale Aquí Y como solamente tiene que llevar cables A ver Cables y madera Pues yo creo que me lo voy a pasar Será por perras Si en este no me limitan a nada A ver Uy se me cae Vale es que es un poco mierda El puente Vamos a ver Creo que es mucho más fácil Utilizar cables Que para eso me lo permiten Así Ok Y este Aquí Y este Aquí Y tú Aquí Vale A ver Uf Es una mierda en alta mar Que mide 50 metros el puente Uf Aguanta Uf 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 90 90 90 90 No Llega Llega Vale Tengo que modificarlo un pelín Pero tiene bastante fuerza Vamos a borrarlo totalmente Venga Que vamos a este A conseguirlo Vale Vamos a hacer tramos más cortos Eso le da bastante fuerza A los puentes Vale Tramitos cortos Ok Y ok Vale Es un poco asimétrico Pero bueno Vale En teoría no tiene que Aguantar este bastante Así que La farce Es eso A ver Esto que es Y que raro Uy que raro este puente Por dios Esto es más raro Que un perro verde Esto no funciona Esto es una mierda Esto es una mierda Vale Vamos a hacer ahí Un puente al estilo Caladrado ahí Ahí raro uno Raro uno Raro uno Venga Ya ya A ver si funciona esto Esto es una mierda Este es el puente Definitivo Vamos a verlo Vamos a verlo Venga Por qué no Vamos a ver Qué pasa aquí Es que mierda Más grande A ver Será por cable Vamos Uf Venga A ver si aguantas Campeón De reventarte Dios mío Yo tengo el 70% Vale Este puente es La mierda No Lo siguiente Es la mierda Cuando cagas en la mierda Es totalmente mierda Voy a probarme uno Otra vez de nuevo Y vuelvo Es que hagamos desafíos Venga Me rindo en este Lo he probado todo Pero de verdad De verdad De la buena Que eso no Hay dios Que lo haga Este sobre todo Estoy bloqueadillo Entonces Paso Vale Necesito más desafíos Y este Yo creo que me lo puedo hacer A ver Otra vez más Solamente de madera Wow En serio Y gastando máximo 10.000 Se puede hacer uno Lo quiero probar Yo sé que esto Aburre a Dios Pero es que amigos Este juego me está gustando Vale En teoría Solo de madera Dice que lo haga Está muy loco este hombre Vale Vamos a hacerlo muy cortito Así Que realmente tenga fuerza Vale Así 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 Ok Y para que tenga esto Fuerza Bueno Vamos a hacerlo así Y en tramitos Cortos Esto luego sale asimétrico No me gusta Vale Tramitos cortos No Largos Venga Joder Aquí en la mitad del camino Ok Ahora sí Ahora sí me gusta Vale Solo de madera No está loco el tío Mira Solo de madera Dice Vale Vamos a intentarlo Yo creo que este tiene buena pinta Y si no Mira que bonito lo voy a hacer Por lo menos lo voy a hacer bonito Vale Vamos a quitar el peso aquí Vaya mierda Es que me gasto Vale Este lo he hecho diferente Al otro Pero es que es diferente No sé por qué No sé por qué Me tiene perplejo Este juego Bueno Aquí vamos a meter mierda Aquí hasta que arda Vamos a probar esto Vale Solo quiero el desafío De solo un material Por favor Por favor No subas No 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 ¿Dónde te vas a partir? ¿Dónde? Toma Toma que me lo paso Toma que me lo paso Otro desafío Ay no me lo creo Ay que bien También es gays Gracias Me lo he hecho ¿no? Si solo un material Que grande A ver me he hecho este Entonces el otro 10.000 ¿Cuánto me he gastado? 20.000 Pero como voy a hacer uno de 10.000 A ver Tengo que saber por lo menos como Bien Si este ya me Este ya vale 5.000 10.000 A ver Esto vale 10.000 ya ¿Cómo hago uno de 10.000? ¿Qué funciones? Que estáis locos ¿10.000? ¿En serio? Estoy en la mierda Más absoluta Vamos a ver si me puedo hacer Otro desafío Y con eso terminamos Porque me tiene esto Hoy frustradito No sé si yo me pido el rollo Vale Hierro De hierro y madera Vamos a hacerlo solamente Con hierro y madera Nada Hierro y madera Pues Puedo ponerlo de hierro Voy a poner la madera Por poner algo Vamos Pero Pudiendo elegir Voy a hacerlo de hierro A ver Vale Y la madera Pues va a quedar bien Con la peña Uf Que cosa más rara Por Dios Por Dios A ver Se queda en el centro Vale Ay señor Ya sé lo que hacer Vale Así 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 Vale Así Vale Joder Estoy en la mierda ¿Eh? Fof Que difícil Se me está haciendo el juego No te creas ya que no Estoy cogiendo manía Vamos a ver Si no se va la mierda El juego Vale Ah A ver Te caen No sé A ver Creo que así me lo puedo pasar Sinceramente A ver A ver Dios Es chungo eh Este es chungo Este es muy chungo A ver Si es que Estoy Estoy jodido Seguro Para camiones Solamente de madera Voy a probarme Me pruebo con este Si no Amigos Estoy frustrado Y veremos a ver Si el juego Nos va a la mierda Le quiero dar un tiempo Pero es que Me está quemando La sangre En serio Y eso al final Tampoco es Yo quiero divertirme No esto Y es que hago todo Es que lo hago todo Vamos a ver Vamos a ver Si este Bueno Y ahora como llego Yo hasta allí Esto es una mierda Que mierda Por favor Es que da vergüenza ajena Es que estoy frustrado Oye He tenido un mal día Y estoy frustrado Me quería yo poner con esto Porque no juego así fácil Tal Pero que cojones fácil Me cago en la madre Que lo parió Mira que mierda Me gasto No está mal del todo 48% A ver Lo he empeorado Tengo un don Ahora seguro Que lo parto ya del don Quiero morirme A ver Así tenía 58% ¿No? Pues me voy a probar A la mierda Mira 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 como se rompe Por aquí Mira 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 Corre 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 Pues está casi Nuevo logro Bye bye Vale Bueno Por lo menos me ha dado un logro De Steam Es que no sé por qué Me ha pasado lo que me acaba de pasar Se me ha roto aquí Cada vez sufre más esta parte Cada vez sufre más esta parte Si hago esta parte más corta Tengo que aprender cómo funciona esta mierda Porque me tiene harto O eso o dejo el juego Este es que no uso de mierda Me cago en el juego Y en Vale Pero cómo puede ser Si le he puesto más cosas A ver Se me ha pasado más Si es que Soy muy tonto Para esto Amigos No tengo el día ¿Qué vamos a hacerle? Voy a intentar pasarme O ver algún mapa A ver si lo puedo dejar mejorado Y Lo vemos Y si lo Votáis como hasta ahora La verdad es que el tercero ya tuvo baja visita Yo lo entiendo Pues lo mismo Le da No lo sé Ya lo veremos Estoy frustrado A ver si me apoyáis Con los comentarios De esta forma voy a ver si me hago otro Venga Voy a ver si encuentro por ahí Uno fácil Bueno Me acabo de hacer este En otro mapa totalmente Que me obliga a hacerlo con Hormigón Cuerda y madera Me ha parecido fácil Acabo de hacer esto Y tiene baja resistencia Entonces me lo voy a probar Si lo pruebo Por lo menos tengo otro desafío Me dan ganas de morirme Ay sí Tiene otra pinta Me he gastado los pelos Pero lo he hecho bien Esta cuadrica Yo creo que es la ciudad definitiva En fin A lo mejor si le pillo un poco más El truco La verdad es que como solo juego Para grabar Pues lo mismo puedo jugar Me la he hecho Me he hecho la del material ¿No? ¿Sí o no? ¿Pero cómo que no? Ah, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera Espera, espera Espera Que creo que es que me he saltado uno ¿Me la han dado o no? No me la han dado ¿Hormigón? Ah, máximo 28.000 ¿De cuánto me lo he hecho? 37.000 Veste a la mierda juego Veste a la mierda Nada amigos Pues ya está Dadle like O lo que sea O dislike Así lo dejo Yo que sé Yo que sé Haced lo que queráis Comentadme A ver si esto lo dejamos O que hacemos Un abrazo Chao y gracias por verlo Adiós 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 Adiós